Vamos a hablar de lo que sucedió en la zona de Avenida Pellegrini y Francia y tiene que ver con esta forma en la que un delincuente ingresa a un comercio. Ingresa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque aprovecha este hueco, una suerte de ventana para introducir el cuerpo. Fíjense cómo primero miraba, espiaba y cuando advierte que puede encontrar algo allí en la zona, que está en la caja registradora, se mete directamente con todo el cuerpo para tratar de sacar algo del dinero que había en este lugar y que por supuesto queda registrado con esta cámara de seguridad. La suma del botín fue mejor, ya que solo había apenas algo de cambio. En realidad fue menos de lo que él pensaba encontrar, ¿no? Porque estimamos que tanto operativo para poder llevarse algo y lamentablemente para él, ¿no? Se va casi con las manos vacías. Pero fíjense de qué manera, tranquilo estaba, ¿eh? Se mueve dentro del local tratando de llevar algo y allí se va captado por las cámaras de seguridad de este comercio que recordamos está en Francia, Avenida Pellegrini. La que hizo declaraciones al respecto es una empleada de este lugar. Sin ningún pudor, un delincuente aprovechó el horario de apertura de este local de ventas de tortas y dulces para sustraer dinero de la caja registradora. Según Patricia, empleada del lugar, todo sucedió en minutos. Entra mi compañera a trabajar, cuando entra ella, entra un chico y le dice si le daba agua. Ella la agarró, le fue a buscar el agua, cuando se dio vuelta para traerle el agua, ya lo tenía casi adentro ahí en el... como en la ventanita, casi lo tenía medio cuerpo ya adentro. O sea, que era una persona muy menuda para poder entrar por allí. Sí, sí. Y más de eso no te puedo decir, lo único que se llevó fue plata que había en una bolsita, que eran a raíz de 400 pesos habrá sido. Tenía cerca la caja registradora. Tenía cerca y la manoteaba y todo, y no pudo porque, viste, es muy pesada. Y al querer traerla así hacia donde estaba él, no la pudo traer nunca porque estaba muy pesada. Las imágenes son claras y se ve como el malviviente intenta ingresar por la pequeña abertura por la cual atienden. Mi patrón tuvo que poner...